Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la onceava transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, literatura, comida y otras vagatelas. Si verpistea conmigo, tráete una cheve, un traguito, una botanita, a ver qué pasa. De nuevo estamos aquí, Alejandro, el que escucha y yo merengues. Y el día de hoy, en este ficticio martes, nos estamos tomando un Sacerac. O más bien dicho, nos vamos a tomar un Sacerac. Y el Sacerac se prepara así, muy sencillito. Son dos onzas de bourbon, tres chisguetazos o golpes de un amargo que se llama Peycharts, que es precisamente para este trago. El vaso se aromatiza con un poco de absenta, se diluye en hielo un poquito y ya se sirve en un vaso roquero, ¿no? Y al último se le pasa el aceitito de un limón amarillo. A ver, vamos a ver qué piensas de este, Alex. Saludcita. Salud. Vamos a ver. A mí me gusta. Es un tipo como de old fashion. Este trago se inventó allá por la década del 1850. Es uno de los primeros tragos que se llaman cocteles prácticamente. Antes de esto estaba un trago muy interesante. Se le llamaba Milk Punch, que es prácticamente un trago que se le pone un poquito de limón y se le pone leche. Se corta la leche y el trago queda completamente transparente. Un día te lo voy a dar. Es riquísimo. Eso antes se llamaba Milk Punch. Y luego llegan los tragos tal cual, los cocteles, pues, siendo este uno de los más antiguos junto con el old fashion. ¿Y tenía alcohol? Sí, tenía. Usualmente tienen ginebras y bourbons, que es lo más clásico de Estados Unidos. Ya después se le ponen vodka también, ¿no? Pero más o menos todos llevan así. ¿Cómo estás el día de hoy, ficticio martes? ¿Cómo te encuentras, Alex? Me encuentro saboreando este trago, imaginando el Midwest. A mí me gusta, ¿eh? El color es precioso. No te miento, estaba yo viendo esto. Porque, ay, qué raro eso de poner limón a la leche. Se corta y quedan preciosos. De poner alcohol. Pues ya, ¿no? ¿Para qué tirar la leche si la tienes que, pues, había que tomársela. Ahora que estamos en contingencia hay que cuidar la leche. Estamos encerraditos. Ahí te va, ahí va el primer tema. Nalgas. Tienes cinco minutos para desarrollar. Va. Gracias. Nalgas y pelos. Es pesado, ¿no? Es duro lo que está pasando ahorita, ¿no? Pues no soportan. Sí, ¿verdad? Las nalgas. Pues sí. Yo no sé, la verdad, la verdad saco las nalgas a flote por el encierro. Es muy raro estar encerrado. Y de hecho, esa es una de las primeras cosas que te quería preguntar, ¿eh? ¿Qué onda con el encierro? ¿Qué onda con el pánico? ¿Tú qué escuchas a la gente? ¿Cuál es tu opinión del pánico? Mi opinión del pánico. ¿O qué? ¿Sí? ¿Qué? El pánico, el pánico es tan elemental que no permite tener opinión. El pánico es absoluto, es irracional, es visceral. Como las nalgas. Se llevan de la mano una de la otra. Güey, si de pánico se caen hasta las nalgas. Bueno, eso sí, ¿verdad? Tienes razón. No, no, pero es que es muy, es, es relevante porque el pánico es una, pues no es una emoción. Es mucho más arcaica, más primitiva. Es una reacción fisiológica de miedo intenso y irracional. Entonces, cuando dices, ¿cuál es la opinión del pánico? Pues es que en esencia no puede haber una opinión. No puedes pensar cuando tienes pánico. Simplemente reaccionas. Es una reacción masiva, total del cuerpo al miedo. ¿Cómo nos está cayendo ahorita nuestro encierro? Es terrible, ¿eh? Es raro. ¿Pero por qué es terrible? Es raro. Es raro. Tiene razón, no es terrible, es raro. No, por fortuna puede no ser terrible. Estamos dramatizando. Un poco, sí. En esto que dices de las nalgas, terrible que fuera, sería no poder ni siquiera reírnos de eso, ¿no? Yo me pongo a pensar en estos días donde uno tiene que entrar y salir rápido, ¿no? Vas al mandado, regresas, si puedes, dejas los zapatos ahí en la entrada de la casa. Hasta japoneses nos vamos a volver. Pues imagínate, yo ya tengo hasta tapete de madera. El asunto es, ¿qué sucede? Yo voy por el mandado, regreso y veo el mundo desde la ventana, como siempre lo he hecho. No más que ahora nos lo dijeron que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eso es parte de, o también el pánico que nos va sembrando, pues la misma pandemia en la que estamos viviendo ahorita. No, creo que el pánico se siembre. El pánico se abona. ¿A poco? Pues sí está ahí. O sea, la, 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 digo, como una respuesta fisiológica a eso que llamamos pánico, se abona con los fake news. Bueno, eso sí. O sea, se abona, pero no se siembra. Es una reacción. El pánico es algo que todos estamos en posibilidad de sentir, de experimentar. Y es importante, pues, porque si no sería como culpar a ser responsable a alguien del pánico porque nos lo ponen, que es terrible. Es así, es terrible. No permite pensar. Es enloquecedora, desorganiza el pensamiento, la conducta. Hay una huida frenética o una defensa irracional. ¿Y es malo? Pues es de mucho riesgo, porque al ser irracional, todas las acciones derivadas o condicionadas por esa emoción, por lo general, podría decir que es poco probable que tengan un desenlace adecuado, congruente, porque no hay una valoración, es decir, no hay un juicio de realidad. El pánico es ser presa de ese miedo intenso, absoluto. Te entenderemos todos. Pues imagínense, nada más sientan el miedo así, que no entienden, que no explica, que no se puede explicar. Perturbador. El pánico es ese terror del que no se puede escribir. Cuando venían las naves, cuando se embarcaron al nuevo mundo, como le decían los europeos, se suponía que una de las historias que nos contaba, ya no recuerdo quién me la contó, pero decía que por los vapores de las aguas, lo caliente, decían que después de algún momento en el mar iba a haber dragones. Eso es lo que me contaban a mí de niño, que contaban en la historia. ¿Qué tan real sea eso? Ya no sé. Pero sí me lo puedo imaginar que todas estas figuras, como los dragones existían, y se aventaba el ser humano al mar a descubrir cosas que no había pisado antes, ¿no? Ahí iba ese tipo como de pánico, pero domado. ¿No crees? Ah, qué difícil me la pones tú. No, pues no sé. Se te hace. Es que me gusta, me gusta. Yo insisto, el pánico no se puede sembrar. Es decir, pues ahí me sale toda la deformación profesional. Nadie. Pero nada más escuchas, recuerda que eres una escucha de gente. Ah, sí. Ahí lo vas a cortar. No, pero mira, o sea, esto de los... Sí. Imaginar, yo imaginar esa escena, ese momento de ir a un mundo que no sé nada, mi mente formula algo conocido, una explicación para domar el pánico, que ante la incertidumbre trata de explicar. O sea, lo irracional del pánico, esa es una de sus características fundamentales. Es enloquecedor por eso, porque no puede ser pensado, no tiene representación, ni palabra, ni forma, ni signo. Tiene nombre, pero nada más tiene nombre, pero no nombra nada, porque la emoción es real, es verdadera, pero es que se siente el pánico. Me imagino que hacerse a la mar más allá del horizonte, ahí es donde la neblina, la bruma impide ver cualquier sonido, cualquier cosa. Es la expectativa de hacer. Sí, es la aventura para algunos, para los que tengan una imaginación más positiva, diríamos hoy. Sí, verdad. ¿Qué diferencia habrá entre asomarse abajo de la cama cuando tienes cuatro años, pensando o imaginando o temiendo que hay fantasmas, monstruos, que lanzarte a la mar en 1492? 92, no, 1490, para que demos chance de llegar. No, está cabrón, porque pues es lo desconocido, o al espacio, va por la otra vez decíamos, ¿no? Claro. De precisamente del horizonte en el espacio. Entonces estar tratando de hacer un mundo comprensible, conocible, de representaciones sabidas. El pánico ahí rompe todo eso, ¿no? Rompe con todo eso. Y entre más ignorante, más pánico será. Bueno, ignorante a la causa, ¿verdad? Obvio. O a lo que estás enfrentándote. Pero fíjate, ante un absoluto como el que podría tomarse el pánico, ¿cuándo uno deja de ser ignorante si es incognoscible? No tiene representación. Todos somos, frente a eso, ignorantes. Sí, sí, exactamente. Cada quien tiene sus miedos bajo la cama o sus mares inexplorados. Yo te tengo una historia. Cuando yo era muy pequeño, vi la película Juegos Diabólicos Poltergeist. Con Barrymore. Sí. Sí, ¿verdad? Es Drew Barrymore. No, se murió. Ella no es, no es ella. Poltergeist. Sí, es una niña que luego murió. Ahorita no recuerdo. Si quieres, pues googlea. No, pero no importa tú. El asunto es que en esa película hay un payaso donde todas las noches el payaso mira al niño y le avienta una cobija, una toalla, una chaqueta al... digo, una chaqueta, una... no le avienta una chaqueta, chaqueta. Le avienta una chaparra. Se la avienta, no se la hace. Exactamente. Ni se la avienta, ¿verdad? Se llama Heather O'Rourke. O'Rourke. Y se murió. Se murió. Se murió la pobre. Sí, Drew Barrymore es de Firestarter, ya me acuerdo. Y de E.T. creo. Sí, sí. Bueno. Bueno. Total que desde entonces los payasos me han parecido terribles porque en algún momento la colcha, la cobijita, la chamarra no le cae al payaso, el niño se agüita, pero se oye que se mueve el payaso, baja a buscarlo, no lo ve enfrente, luego busca abajo de la cama no está. Y cuando levanta la cabeza, ahí está el payaso sosteniéndolo. Horrible. Horrible. Años después, estando yo en la casa de mi tía en San Luis Potosí, hay un payaso en una silla. Y yo era el único que estaba en ese momento en el segundo piso viendo al payaso. Todo el mundo, por alguna razón, todo el mundo estaba afuera despidiendo a uno de mis primos, tíos, lo que sea. Y yo era el único ahí arriba viendo al pinche payaso ahí. Me dio terror nada más pensar en la película y bajar era la única opción. Salí corriendo prácticamente. Dejé ese espacio de ese payaso ahí. Luego, como a los 17 años, leí la novela de It, la de Eso. Una novela que a mí me gusta mucho, que yo la recomiendo siempre. Hay gente que dice que le sobran partes, pero una novela tan buena, aunque le sobran partes, yo creo que no se nota. Bueno, esa es otra historia. El asunto es que este historia del payaso, cuando le preguntan a Stephen King por It, él dijo que él quería hacer una película con todos los monstruos. Todos los monstruos están en esa película. Frankenstein, la momia, los pájaros gigantescos, como si fuera más o menos la de Hitchcock. Está todos, hasta un cocodrilo, uno de los niños que va a matar. Alligator. Algo así. La escena es que lo está mordiendo y todavía el niño piensa que es un traje y le busca en el cuello el cíper, ¿no? La cremallera para bajarla. Ahí lo mata. Por eso yo digo que se siembra desde entonces. Esa sensación, alguien la puso ahí y se quedó. ¿No es así? Insisto. Se abona. Se abona. Se atiza. Se lee. Sí, así. Se sopla. Así como lo que ahora estás diciendo. Es como evocar escenas que de facto son temibles. La sorpresa, lo inesperado, lo no controlado. Todas esas películas a las que refieres, sí son ochentas, noventas. Los grandes tiburones, los grandes monstruos. Fíjate, esta de It no la he visto yo. Ni he leído el libro. Ni uno, ni dos, ni la nueva, ni la rejuvenecida, nada. Nada. Mis hijos ya las vieron. Se disfrazan con su permeable amarillo y su glow y la madre. Pero bueno, yo insisto que no se abona. Que no se siembra, se abona. Se abona. Porque es algo que está ahí. La capacidad de sentir miedo como una función fisiológica de defensa es elemental para la sobrevivir. Corre. Corre. Huye. Huye de eso. ¿Qué es eso? Who knows? Es una cosa que ocupa un lugar muy bizarro porque no es persona. Es una cosa con animación. Y eso genera pánico. ¿Cómo que es y no está? O al revés. ¿Cómo que está y no es? Pues qué chingados estás hablando, cabrón. Pues te da miedo, ¿no? Sí, claro. Pero eso, esa capacidad de sentirlo, de sentir ese miedo, nos permite salvar el pellejo. Si huyes y si te aproximas, pues la teniente Ripley se acercaba porque era bien testosterogénica. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado. Bueno, ¿pero por qué? Por favor. ¿Qué? ¿Te dio miedo o te dio pánico? A mí me da pánico ese tipo de aseveraciones. Pues es que Ripley, acuérdate, se enfrenta a ese alien que también era eso hasta que no se define, hasta que no es cognosible. Y finalmente es atropomórfico. Ajá. Ripley lo vence. Desde que puedes nombrarlo pánico ya es una manera de controlarlo. ¿Qué tengo, doctor? Crisis de pánico. Ah. ¿Qué tienes? Crisis de eso. ¿Crisis de qué? De eso. ¿Eso qué? Pues de eso. Hasta que le descubres, ¿verdad? Hasta que le pones un nombre al menos. Eso es sobre de viejo testamento. Saludcita, saludcita. Eso lo vas a cortar, ¿o qué? No, no. ¿Por qué piensas que todo esto se va a quedar? Ay. Está bueno, a mí me gusta. Yo ya me acabé el mío. Ahí estás. Me gusta. Me gustan esos sabores fuertes. Es súper fancy. Sí, es muy bonito. Es elegante. Sí. Sí, lo puedes hervir en una copita alta. A servir. No, no, en una de... Verter, pues, en una copita alta se ve más elegante todavía. Usualmente también en vaso roquero. Este es, ¿qué te gusta? Abierto de arriba, ¿no? Es súper esclavista esto, ¿no? ¿Perdón? Es súper esclavista. Pues es de, es de Mississippi. Es es completamente Mississippi. No, no, pues así es la vida. Pero es de Mississippi. Es un trago que, de hecho, el aromático que es Space Arts es una onda francesa. Se hacía con coñac, francés, también todo el asunto, y luego se cambia a Bourbon. Por la corrupción, pues. Pues a final de cuentas estás ya en otra onda. Pues sí, está la prohibición y hay corrupción, entonces ahí. Por ahí va la cosa. Saludcita, maestro. Salud. Querido público de ocho personas. Somos ocho. Créanme, los somos ocho. Nos acabamos de servir el segundo trago, el mismo. Está rico, ¿no? Es muy elegante, es bonito, es bonito. Sí, es bonito. Color como un brillante rosa, un brillante rojo. Es un color que un millennial no va a poder identificar. Es durazno, es un color durazno. Porque no es un color 4K. Neto. Es un color de un terciopelo real, de un rubí de veras. Es un rubí ensangrentado, algo así. Es bonito, a mí me gusta, a mí me gusta el color. Es que es un rojo rubí, es rubí. Por eso te decía hace rato que era muy, muy fancy, muy... Sí, es elegante. No pretencioso, porque en su momento seguramente no lo fuera, más melancólico. Yo creo que es melancólico. Yo creo que muchas cosas ahora son, resultan más melancólicas que otra cosa. ¿A qué sabría eso realmente cuando lo inventaron? ¿Quién sabe? ¿A qué sabría? Ajá. Pues a lo que supo. A lo que, a lo que supo, cabrón. Pero, a ver, compa. Vamos a ver qué pedo. Estábamos con Elite. Ah, bueno, sí. Y esto de pronto estamos hablando de un trago que resulta de alguna manera hermoso, melancólico. ¿Puede causar pánico? La hermosura, la belleza puede apanicar. Yo también te tengo una historia para eso. Un día estaba yo en la Ciudad de México, me metía a una librería, a la del péndulo que está ahí en la Condesa, y vi a dos, a una pareja de guapos. Creo que eran brasileños hasta donde yo alcancé a escuchar. La mujer siempre se mantuvo derechita. El hombre igual. Estaban los dos muy bonitos sentados y muy bonitos ellos. Estaban muy conscientes de lo que eran. Y yo me hago esa misma pregunta. ¿Era pánico de ella no poderse mover como quisiera o esa era la manera de moverse de una persona guapa? La persona guapa es aburrida, me imagino. Tiene que comer lo que tiene que comer. No come tacos de la calle porque entonces su hermosura se va a otro lado. En la nobleza no hay vergüenza. En la hermosura sí, ¿eh? No. No. Es divino. Y los tacos de canasta con grasita, ¿dónde los dejas? Los tacos de canasta tienen su condición necesaria de ser ñeros. Esa mujer no se va a comer un taco de canasta. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Igual que el hombre, ¿eh? Igual que el hombre guapo. No van a comerse un taco de canasta. Excepto por algo que tengan que hacer. Alguna promoción de algo. Una situación que tenga que ver con un taco de canasta. Los vi comer. Estaban comiendo fruta. Y café sin leche. Negro. Y agua. Montada la diversión. Ella ya se acostumbró a comer eso. ¿Qué pánico lo tenías tú? De verlo, sí. Porque me gustaba lo que veía. Y al mismo tiempo no entendía. Yo no entendía por qué eran. Estaban comiendo fruta. Pero ese es ahí. Sí. Yo ya lo dije. Una persona guapa que se haga llamar poeta no es poeta. Ellos eran hermosos. Es poesía encima. Pues sí. Claro. Pues sí. Era guapísima. Todavía me acuerdo de ella era. Tenía este moreno. Pues de las mujeres brasileñas. Que son. Brasil es enorme. Bueno, sí. Sí. Pero pues lo que yo veo en la televisión. Evo hablo así. Evo, Evo es boliviano. No, no, no. Chinga. Chinga. Él sí es feo. Mira, yo soy feo y un feo puede ver a otro feo. Él es muy feo. Tú le dabas un beso a Evo. Claro que no le dabas un beso a Evo. De lengua. A Evo que no. A Evo que no. A Evo que sí. No, a Evo que no. Ni aunque no, no mames. Pero bueno, el pánico. Sí, lo incomprensible. Me acuerdo mucho de siempre de una película de la hermosísima. Ay, así se me olvidó. La Mónica Bellucci. La hermosa mi novia, Mónica Bellucci. En esta película Malena, donde siendo ella tan hermosa en el terror y en el pánico de la guerra, ¿cómo puede ser eso que una vez fue deseado a, puede ser temido? Pánico, el pánico. ¿En qué momento hay pánico en Malena? En el momento en que los demás que no son bellos, no entienden. Solo por ser bella en la interpretación de los otros que narra la película, que es mi interpretación. No comprenden, no es comprensible, es irracional. Porque el grupo de los soldados del nacional, sí, del ejército alemán, solo por ser bella, solo por ser hermosa, no sufre ella las mismas consecuencias aparentemente que los que eran feos. Los feos somos la mayoría. Pero la cosa es que es incomprensible el pánico, el pánico a no ser hermoso, el pánico, al pánico de no comprender, de no comprender por qué no soy o por qué sí soy, si soy feo o por qué no soy hermoso. Es incomprensible. El punto es ese, que el pánico está ahí, ahí donde no podemos, por más intelectual o volviendo. Es el pánico, es pánico, chingado. Ahí está. Ahí está, pues. Y se abona, se alimenta, es voraz, porque devora, ¿no? ¿Debora o Débora? Débora. Débora, Débora. Muy largo, brilloso. Un día me dijo dónde vivía. Entonces yo agarraba mi bicicleta y la iba a visitar a su casa. Lo hice por dos semanas. Tenía miedo, por supuesto, de decirle a que iba. A verle las nalgas. A verle las nalgas. Ella tenía muy bonitas chichis. ¡Oh, chingos! Pues sí. Eso sí. O sea, ibas tras sus nalgas perviéndole las chichis. ¡Qué barbaridad! Que me oiga un día. ¡Ay, Dios mío, perdón! El asunto es que yo fui por dos semanas a verla y ella salía, se sentaba conmigo en la banqueta y platicábamos. Hasta que pasaron las dos semanas, dije, ya me armé de valor porque yo tenía miedo de decirle a que iba. ¿Por qué sabías a que ibas? Sí, yo sabía a que iba. Ella sabía a que iba. Ni no había pánico. Tenía miedo a decirlo. ¿Miedo? Sí, porque... Pero pánico. Miedo al rechazo, por supuesto. Entonces, llego yo, toco la puerta, vuelve a salir y le dije, fulanita... Ya no me acuerdo su nombre, por supuesto. Le dije, fulanita, no sé, ¿qué nombre te gusta? Chichiliona. Chichiliona. ¿Cómo se llama la...? Chichiliona. ¿Ese se llama? Sí, creo que sí. Creo que sí. Total que yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella inmediatamente me dijo no. Entonces, yo me sentí de la chingada, por supuesto. Me subí a mi bicicletita barata y pedaleé hasta mi casa derrotado. Y ya, ahí se acaba la historia. ¿Y en qué momento entraste en pánico? Bueno, pues para mí el miedo es parte de eso, de esa ansiedad que me causó esas dos semanas pensar a qué iba y no me atrevía. Pero el asunto es este. Ella salía siempre y nos sentábamos. Ahí estábamos platicando. ¿De qué platicábamos? De nada. Pero ella sabía que iba. Su mamá era la que respondía a la puerta. Oiga, está fulanita. Sí, mija, ahí te hablan. Ya salía, se sentaba conmigo, platicábamos pendejada y media. La despedía, me iba a mi casa por dos semanas. Hasta que le dije, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo que no. ¿Por qué no me dijo desde el principio? ¿Por qué no me negó desde el principio? ¿No te negó? Bueno, ¿por qué no se negó a mí desde el principio? ¿Por qué no le dijo la mamá? Dile que no estoy. Dile que no voy a salir. Dile que me fui con mi novio. Dile que estoy con mis primos. Dile que... ¿Por qué tenía que salir a sacrificarse, a sentarse a mi lado, a platicar conmigo dos semanas sabiendo a qué iba? Para no sentir pánico. ¿Es eso? No sé. Pues yo tampoco. Pero se siente feo, ¿eh? Pero cuando hablas, fíjate, todo lo que dices, lo hablas refiriendo a un saber. Si sabes, controlas, nombras. Pero en realidad, ¿cómo sabes que sabía? Pues porque yo le decía que era guapa, que era bonita. Pues sabía lo que decía. ¿Tú crees? Sí. Bueno. Bueno, yo me sentí muy mal. Pero afortunadamente eso no es pánico. Ay, bueno. Es miedo. Es miedito, sí. Claro. Pero también el miedo es un motivador. El pánico es irracional. El pánico... Es muy difícil hablar de él si no tienes memoria de él. Y hablar es nombrarlo, pero no hablar de ello. Estamos muy serios, Alejandro. No, pues es que es difícil. Estamos... Es un tema... Es el pánico, estamos fíjate. Sí. Es decir, están aburriendo los ocho, ¿tú crees? O les damos miedo. No sé. No. Yo creo que no está para nada. Pero creo que estamos muy serios. No ha habido chistecitos ni nada. No. No. Pues... ¿Cuántos... ¿Cuántos tragos te quieres tomar hoy? Llevas dos. ¿Cuántos quieres tomarte hoy? ¿Unos... unos ocho? Unos ocho. ¿Te vuelve... ¿Se vuelve gula tomarte ocho tragos o se vuelve...? Lo que te decía, lo voraz. Lo voraz. Débora, la voraz. Lo voraz y la gula. La gulita. Pero la gula se asume placentero. ¿Hasta qué momento? Hasta que pierdes el control. O sea, sí. Si me... Si me chingo quince tacos y digo, quince son, ¿no es gula? Hasta que dije quince. Sí, claro, son quince tacos. ¿Qué onda te pasaste a ahogarte? Unos taquitos. Los tacos de carne asada. Unos taquitos de carne asada. Si sean tacos de canasta y usted es muy guapo. Le va a dar pánico. Está muy guapa la brasileña. Imagínate atragantándose con un taco de canasta. Qué pinche escena. Pues serían ocho tacos de canasta. Pero qué bueno. ¿Sabes de dónde? Fuera de la Guadalupana. Esos tacos de canasta. La Guadalupana es una cantina. Exactamente. Ahí en el DF. Ahí en Coyoacán. Me suena esa madre. Existió y luego creo que llegaron los que no tenían que llegar. Algo así. Y mejor decidieron cerrar. Creo. No estoy seguro. Pero afuera de la Guadalupana estaba los taquitos de canasta. Estaban muy buenos. Valía la pena. Bueno hay otra cantina. Ahorita no recuerdo el nombre de la cantina que estaba pegada a la Guadalupana. ¿Sí se llama la Guadalupana? ¿Sí? Sí, sí, sí. No me acuerdo dónde está pero sí se llama la Guadalupana. Ah bueno. Pues está en Coyoacán. Ahí. Ahí funciona bien. Pero no recuerdo si siguen estando los taquitos ahí afuera. Pues llegan de bicicleta allá en Quitapón. Estaba muy bueno. ¿Qué querías decir de la gula? ¿En qué momento se vuelve gula a comer tacos? ¿Cuántos tacos necesito para que el hambre se transforme en gula? Para decir, este pinche güey trae una pinche gula cabrona. Es pecado. Es un... Es sufrimiento. Es como el chiste del diablo. A ver cuál es el diablo. Ese de qué. Ese de que iban a pasarte el resto del tiempo. Te ríes de tu propio chiste güey. Está ahí un viejito consumido así raquitaquéptico ¿no? Ajá. Y está pues esa brasileña que dices tú. Ah está guapísima la brasileña. Un guauis ahí. Al viejito. Y entonces los mandan acá al carnal de los tacos de canasta. Ajá. Dicen vale al infierno. Y dice ay se emociona ¿no? Ajá. Dicen ahí está tu castigo. Y dice güera ya llegó tu reemplazo. Qué chiste tan más guarro. Qué guarres de chiste. Esa es la gula. Esa es la gula. ¿En qué momento se convierte? Pues güey todo depende del infierno al que vayas. Pues si era de seguir mamando. ¿Cuántos tacos te quieres mamar? Pues yo con estos voy bien. Va a estar chidos. ¿Verdad que está rico? A mí me encanta. Voy a hacer que me manden alguien. Exactamente esto nos provoca el pinche encierro. ¿Qué güey? Hablar de la pinche gula. Y ni siquiera hemos tocado el tema bonito de la gula. La gula es una baja pasión. ¿Qué es peor la gula o la melancolía? ¿La melancolía es baja pasión? ¿Qué categórico te pones güey? Oh pues déjame ser güey. Nada más te estoy diciendo que te pones. No deje que no fueras. Es taxidermista. ¿Qué es peor? ¿De cuál baja pasión quisieras sufrir más? ¿De la gula o de? Está chino. O de la melancolía. O de la melancolía. ¿La melancolía es una baja pasión? No sé. Creo que sí porque se transforma en la pereza. Sí, sí se lleva la pereza a la melancolía. Nada más de estar pensando pendejadas. Ay, ¿cómo fue? No te mueves. Te lleva a la pereza. A lo mejor es el detonante de la pereza. ¿No? Lo que pasa es que las bajas pasiones son vicios. Y la melancolía es la bilis amarilla o negra. ¿La melancolía? La melancolía es la bilis negra. La ictericia, perdón, es la bilis amarilla. Entonces la melancolía es el carácter taciturno, lento, pausado, eso que dices tú de estar extrañando. Que podría tener o verse como pereza, pero la pereza no es melancolía, porque la melancolía no es un vicio. La melancolía, o sea, simplemente vienen de, no refieren a lo mismo, pues, la melancolía tiene que ver con los humores griegos, o sea, con la descripción de los humores o de la patología del carácter de lo griego. Y la pereza es, no puedo decir que no vienen porque no hay cristianismo sin Grecia, pero refieren a interpretaciones distintas de lo humano. Y la pereza se considera un vicio, o tiene que ver con un vicio, una baja pasión. Y la melancolía no. ¿No te detona la pereza? Es que podrían ver, observar en una misma persona. Por eso no es categórico. Vamos a ser sinceros, son los primeros dos tragos grabados, pero yo ya llevo mis cervezas. No, yo no. Tú estás muy sobrio, cabrón. No, pero el ánimo sí es diferente. Es diferente porque es innegable que estamos atravesando por un momento histórico. Algo dijiste hace ratito. Dijiste, sí, que el mundo se va a acabar, sí, pero es la primera vez que me toca a mí. Pues sí, no, güey, perdón, cuando es todo esto, no, pues es que el COVID no va a acabar con el mundo, que sí va a acabar, que la chingada. Y no, que no entremos en pánico, que el mundo se ha acabado muchas veces, pues sí, güey, pero es la primera vez que me toca a mí. Exactamente. Y las siete plagas de Egipto, pues sí, cabrón, pero a mí me está apagando ahora. Oye, y ahorita cayó granizo en la Ciudad de México y destruyó el... Se cayó, tú, la central de abajo. Mucho malo. El asunto es que, pues, ya, o sea, ya tenemos una pandemia, ya tenemos el granizo, ya nos faltan los grillos que están en el gobierno. Angostas, cabrón. ¿Qué faltan? ¿Qué faltan? ¿Qué faltan? El sarampión, ya hay sarampión. No, hombre, cállate. Ya nada más faltan tres en la listita de Moisés, ahí la llevamos, ¿eh? Charlo, man. Pero es bien fácil caer en la confabulación ante el pánico que es irracional. Si empezamos a darle cuerda por ahí, podemos armar una linda historia, ¿no? Para salvarnos del pánico de que, güey, y qué tal si, si se nos acaba y qué tal si, si nos toca a nosotros. Pues nos puede tocar. No, pues seguramente nos va a tocar. ¿Qué? Pues lo que vaya a pasar. El mundo no se va a acabar. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Podemos reírnos, podemos llorar, podemos confabular, pero sí es bien importante que el pánico no lo abonemos. Porque dices tú, ¿quién entra más fácil en pánico? ¿El que ignora? De alguna u otra manera sí, sí hay mayor vulnerabilidad, ¿no? Sí, yo pienso eso. Porque hay una explicación, porque hablando de las plagas, ¿no es vacilada? Porque para muchas personas la explicación del mundo conocido es esa. Y en este momento es lo que necesitan. ¿Para qué? Para no entrar en pánico. Es como Batman. No es lo que te mereces y no es lo que necesitas. Sí, yo sé. Entonces sí, no está chistoso este día, este martes en sábado. Este martes en sábado. Pero, pues no tendría por qué ser chistoso todo el tiempo. No, no tiene que ser chistoso, por supuesto. A lo mejor de los ocho ya nada más te quedan cuatro. Disculpame, cabrón. Así es la vida. No siempre se ríe y no siempre se llora. Imagínate si solamente nos pusiéramos a compartir un trago cuando hacemos chistes. Bueno, la verdad déjame decirte algo importante. Esto es lo que hablamos los borrachos. Nomás que ahora pusimos dos micrófonos a ver qué ha pasado. Pero hablamos de esto, de todo y de nada. De la vida en sí. De la vida en sí. Esto es la vida en sí. Pues ni modo, nos tocó la pandemia. Nos tocó, ya ahí está afuera. Le digo a mi hijo, si ves al coronavirus, ¿qué vas a hacer? Pues córrele, papá. Eso, Vero. Córrele, tú córrele. ¿Qué podemos decirle? Survive and prevail. Por mientras a Lucita. A mí me encanta este trago. A mí me encanta. Yo creo que siempre estamos melancólicos. Estamos hablando de un trago que se inventó en 1850. Estamos hablando de It, que se escribió en 1986. Estamos hablando de Poltergates, que se... 82. En los 83, 84 por ahí, creo. O 79, eh. La verdad no recuerdo ahorita. Pues puro recuerdo. In Guesú. Cuando el mundo solamente decía que se iba a acabar y no se estaba acabando. Este trago me gusta mucho, pero quiero una cervecita. Vamos por una cervecita, ¿no? Una cervecita. Sí, vamos por una cervecita. Es como comer tacos de canasta después de tomar un taco de asalto. Así es la vida, maestro. Comer cuando se pueda lo que haya. Lo que haya, lo que haya. Ah, vivo el naturalismo. Y es barniz. Vamos, vamos. Me canso ganso. No. Vamos, vamos, vamos. Voy a dar el final. Por favor, gracias a los... Échale, échale. ...que permanecieron. Nosotros dos más, el que nos acompaña siempre... Siempre hay uno que nos acompaña y por él va todo este rollo. Así es. Aquel que salvará al mundo. Quizá no lo salve, pero que sobreviva. Bueno, si sobrevives nos salvas, ¿verdad? Claro. Ok, va. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano. Te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarnos. A Alex, el que escuche, y a mí. Y si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Salud. ¡Suscríbete al canal!